Un asilverado lo ven paseando y siempre es troca del año Ya va apostando la autopista y se va a levantar una almohadrita Bien relajado, también tumbado porque un toque de mar es echado Tranquilito con la bolsita lleno de morta verde y en sobrilla Rumbo pa'l baile con los compadres, llamale, pedile que le caiga Ya voy llegando, marihuana, pinta, listo para el zapateado